Ayer con frenesí estuvieron todos los medios informativos hablando de la elección en Estados Unidos. Bueno, es que no es posible. Hay otras informaciones, hay otros comentarios, hay otras cuestiones que nos preocupan. Ya sabíamos que iba a ganar Obama. ¿Para qué dedicarle tantos análisis y tantas vueltas, idas y venidas? ¿Para qué? Son tan contundentes los estudios previos y las proyecciones que dejan muy poca duda. Y sí, el país se calla en el ámbito noticioso y está a la expectativa. Y también los propios personajes de aquí dicen, no, vamos a trabajar con cualquiera que gane. Por supuesto, ¿qué remedio les queda? Como si pudiéramos controlar eso. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me indigna es esa fiebre de información de lo que todos estaban diciendo, lo mismo. Total, habría que esperar a ver qué resultado final. Y ya, ¿se acabó? Pero no decían lo mismo, no serán peor. Estados que ni entendía uno. Cuentas que quién sabe cómo le sale. Nada entendí. El caso es meterse. El caso no solo es meterse, sino ampliar la cobertura y ganarles a los otros canales aquí. Porque hubo un canal que todavía ahorita seguía transmitiendo en directo desde Chicago. Es posible. Pero qué que pasa, güey. Hay otras cosas, hay otros asuntos, sobre todo de urgente necesidad aquí. Sí, sí, como algo que puede ser un golpe muy fuerte para nuestra economía. ¿Cuál tú? La propuesta del 19% de aumento al IVA. No, cállate. Pues bueno. No, pero esa no es más que un intento. Ojalá. Sí, todavía no se aprueba ni asustemos a la gente, porque hasta que no se concrete, vamos. No, no, sí, andan metiendo un montón de cosas, que si el petróleo, que un montón de asuntos muy delicados, que todavía no tenemos la idea de cuál es la realidad. Esperemos a que suceda. El presidente Barack Obama obtuvo una cómoda reelección y dijo, para Estados Unidos lo mejor está por venir. Oiga, y para México, quedó pendiente una organización en cuanto a trabajadores. Y cállate, peor tantito, para los centroamericanos que quieren entrar a su territorio para ganar en dólares. Esa fue la gran promesa no cumplida por Obama en su primer mandato. Y en este, pues sí, fue cómoda la reelección, pero el caso es que casi le hizo incómoda el mal desempeño del propio Obama en el primer debate. Aquel que llegó totalmente retraído, indiferente, hastiado. Y eso le dio un impulso a Romney, que por poco, y le da un susto a él. Pues sí, pero si mi abuelita tuviera ruedas, él hubiera, como no existe, y nos lo han repetido hasta la saciedad. La verdad es que hoy entra en reelección canoso ya, y ojalá que tratando de corregir los errores o las omisiones de que no se hizo cargo. ¿Sabes dónde sí estaba la preocupación? Ay, desgraciado méndigo arrastrado. Y eso porque no encuentro más palabras que pueda yo pronunciar aquí libremente. Yo Arpagio, el mero mero de Maricopa, Arizona, se autoproclama como el más estricto de los Estados Unidos, y por eso nos trae de la gamarra a los mexicanos, bueno, a todo aquel que parezca latino. Ganó su reelección, sexto periodo al frente de la seguridad del condado. Ese sí es un peligro para México. Y a pesar de la movilización de los grupos de defensores, de los inmigrantes que trataron de evitar que se religiera por primera vez, y sí lograron cerca del 44% de votos en contra. Pero se quedaron en el ya merito como el fútbol mexicano. No, pero no hace nada, porque el voto duro es blanco. Y ellos no nos quieren ahí, más que para destapar los drenajes. Y sí, fíjate, el resultado para Romney dentro del electorado blanco es el 60% a favor. Sí, sí. Gana Obama porque el 99% de los negros votaron por él, porque el 60 y tantos por ciento de los latinos votó por él. Ándale, ahí está la fórmula. Mario Méndez Acosta acaba de descubrir la realidad de lo que pasó, sin necesidad de horas y horas, y me envía los especiales, y las hilachas. Otra elección que fue muy importante, ahí les va. Colorado y Washington votaron a favor de legalizar la marihuana. Sí, pero como un medio recreativo ahora, de diversión. No, pues sale peor. No, no, y así está estipulado en la ley, no es por una cuestión curativa. Y además con venta libre en expendios especializados. Bueno, pero mira, si es recreativa la risa, ¿por qué no la ha de recetar un doctor? Aquí hay una contradicción, Dora. Sí. Porque como el agua pura o baños de mar, si es recreativo, pero ¿por qué no va a ser recomendación de un doctor para un paciente? Así que, no le den vueltas, hombre. El caso es que Colorado y Washington rompieron la prohibición. Bueno, pues, ahí está también aprobada con fines medicinales, y la verdad es que está esta situación a punto de entrar en el mundo entero. Sí. ¿Qué les vamos a decir a los que están en el cementerio víctimas del combate, en una guerra que ha costado tantas vidas? Pues dijo Estados Unidos que siempre sí. Por eso, ¿pero qué les vamos a decir a quienes han dado su vida en esta sangrienta lucha? Porque sí y porque no, cuando de un día para otro va, pues resulta que no es delito. Murieron por una causa totalmente endeble. Gracias. Gracias.